Voy a ponerle la experiencia al 150% chicos Más que nada por tema Yo que sé, porque no se haga tan pesado Porque me den por lo menos un pelín más de experiencia Hostia, eh Hijo de puta ¿Qué? ¿Quién me ataca? El puto cuervo Hijo de puta, hijo de puta Señora, espérese, hombre Que ahora mismo estoy con usted Madre de mi vida ¿Ves? 600 de experiencias Es que si no, tío Si no se hace, vamos Vale, misión activa El perro tiene que haber respawneado, claro El chucho escalador, menudo hijo de puta Estas me interesarían las tuberías Pero claro, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y dónde? Tenemos Tesoro de tierras baldías Vale Uso uno por aquí bastante cerca Ah, míralo Lo que pasa es que lo escuchaba Creo que al otro lado Ay, perrito Santa, hombre ¿Qué hace? Puta Pero, venga ya, tío Pero Espera, hombre Joder, qué mal, eh Qué mal, tío Estoy reventado Pero por todas partes Estoy reventado, tío No me jodas No me jodas, tronco Mira este Es peligroso El poste ¡Hala! Me va a reventar el mierdoso Estoy destrozado Pero muérete ¡Qué duro! Hombre Mira, mil y pico de experiencia No está mal Madre, estoy reventado, tío Pero reventado, eh Por todas partes, tío Tengo que encontrar rápidamente La movida esa Vaya Coño, muérete Quiero encontrarlo rápido Para poder Para poder volver Y guardar cosas Que voy con el inventario petado Y ahora Muere Joder, puta Uy, uy Sospechoso, eh Joder, la chula esta Oh, Dios Dos de armaduras Una de medicinas Y una de puños Aunque yo quiero de bates Para hacer bate nivel 2 Esto está por aquí No muy lejos Míralo Está aquí ¿Qué tiro yo? Voy a tirar Tres trozos de tela Me puedo ir Venga, vámonos Mira, de bates Estupendo Hola Hola A ver ¿Qué me das? Putas mierdas Me das, eh Putas mierdas Le voy a coger Los de pegamento Yo creo Voy a coger el pegamento Luego hará falta ¿Tienes trabajos? Elimina zombies A 170 metros Me sirve Puedo ver tu inventario A ver, mira Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Ahí, ahí Una bala ahí Suelta Estoy por comprarle Algo de munición Al flipao este ¿Has cambiado ya? Sí, tiene que haber cambiado El inventario Borro de atleta Joder Nada Nada que me interese Modificadores Nada Tralleta de tubería A ver ¿Qué tienes aquí? Pista de armas cortas El mundo de los rifles Estas dos Se las voy a pillar Manos a la forja Igual debería También Son baratillas No son muy caras Grandes bateadores Dámela Munición no tienes Flipao No tiene munición Dame estos tres de agua Va a tener de sobra Tiene huevos ¿Cuánto me los cobras todos? 360 Uh No De momento no Eh Pum pum Rifles de tubería De calidad 4 Vale Ahí A ver si me ofrecen Los bates de calidad 2 Por lo menos Dame a la parrilla 9 Cocinar Podían haber sido 10 Pero me he tenido que comer Un trozo sin querer ¡Jesús Cristo! Ahora sí llego Pues venga ¿Quién viene? A ver Que yo no lo veo ¡Ay! ¡Puto cuervo! ¡Puto buitre! ¡Hijo de puta! Toma ¿Muerto? Sí, lo he matado Anda, mire Lo he enterrado Lo he enterrado El puto buitre ¿Quién viene? ¡Hala, hala! ¡Que viene corriendo! Toma, por venir Lo he matado de una hostia ¿Eh? Y eso que llevo El palo de mierda Este ¡Hala! 10.000 ¡Joder! ¡Joder! Mira, libros A ver, a ver 12 armaduras ¡Joder! Lo de armaduras Es lo que más llevo La virgen ¡Ay! Tengo que activar la misión Si no activo la misión Malo, ¿eh? Activado Ahora, cuidado Que el buitre Tiene que estar otra vez Y desmayado Mira que timing El buen timing Tiene que estar por ahí El buitre, ¿eh? No sé dónde Pero tiene que estar ¿Es que es quién? Ah, viene una señora Me preocupa el buitre Ese sí que me preocupa Vamos, señora Muere Parte buena Ah, pero ya no hay Hostias Está por ahí el buitre Muere Señora Muere Ay, no, está viva Ahora no ¿Dónde está el buitre? Vamos ¡Atac! Ataca, hijoputa Ay, hay una señora Aquí dentro Vamos Venga usted para aquí ¡Calla! ¡Imbécil! Ahora eres nivel 8 Y tienes un punto Para gastar Vale Y esto si lo excavo Hay cosas Pero si acaso Ahora cuando termine Cuatro minutos De rotura todavía, ¿eh? ¿Qué es el autobús este? ¡La mierda! Hay uno ahí Y una señora aquí arriba Ahí va Señora Muere Tiene el grupertú Muere Hijo puta Muerto Y ya está, ¿no? Despejado Esto A ver Tía Conjunto de fabricación De armaduras Botas de asaltante Data de jamón Vale, dame todo eso Y vamos a romper esto Ahora miraré cositas La carne podrida Para los huertos Sí, pero hasta que tenga El huerto queda, ¿eh? Hasta que tenga El huerto queda todavía Mira, otra de médicos Vale Y yo creo que ya está ¿Queréis que escabe Una de las tumbas? A ver si A ver si hay suerte Yo creo que le voy a vender La lanza esa, ¿eh? ¿Erdro? ¡Manda un erdro! Hay que ir a por él, ¿eh? Hay que ir a por él A ver Voy a mirar esto un momento Que me suena que había cositas Aquí en terraz ¿Sí? Mira, ¿ves? Ataúd Carne podrida Por curiosidad Sobre todo Otro ataúd Con huesos Y ya está Y ya está Ha quedado una aquí Venga, vamos a cavar esta Ya que está aquí Y ya Porque luego te da una puta mierda Hay veces que te puede dar Pepitas de oro Te puede dar fichas Te puede dar alguna receta Pero pocas veces Por lo que se ve ¿Qué le pasa a esta tumba? ¿Por qué no me deja? Porque está abierta ya A lo mejor Sí, sí Esta tumba no me deja Vale, pues vámonos Hola, Red ¿Qué le pasa, colega? A ver Joder, es que de lo que me vende Quizá las tres revistas estas ¿Algún trabajo? Elimina zombies Vale, elimina zombies Que me parece más divertido A ver Te voy a vender Mira, esto Pa' ti ¿Quieres de esto? No, no quiere de eso Botas de asaltante Habría que probarlas Fabricación de armaduras Habría que probarlo también Esto pa' ti ¿Esto quieres? No ¿Quieres piedras? ¿Quieres? Ah, iba, la semilla No las tenía que haber guardado Vale, ya está ahí A ver Tenemos Cableados Cuchillos Y bates Debes comprar Vender este artículo En incrementos de 50 Sí Anda No me digas Falos de bate de baseball 2 Ojo, eh A ver, a ver, a ver, a ver Eso ya Eso ya me gusta más Me faltan 30 de hierro forjado No sé si tengo aquí en la esta Si tengo lo hago, eh Si tengo lo hago Hierro forjado Tengo 7 Pues ahora voy a ir a ver si me vende Ahora voy a ir a ver si me vende El flipao Esto me lo voy a llevar A ver, estas botas Distancia de caída segura Más 1 Armadura pesada 17 tal Ah, ruido al 20% ¿Qué botas llevo? De hecho Llevo las putas sandalias Estas Me las voy a cambiar, eh Voy a poner estas botas Las puedo No, no las puedo reparar Estas las voy a Desguazar ¿Esto lo puedo desguazar? Sí Esto lo guardaremos Esto para guardar Esto para guardar Esto también Esto fuera y fuera Ah, vale Y entonces Yo cojo esto Modificar Y le pongo esta Sí Me sirve Y ahora A ver Modificar Yo creo que esta mejor ¿Y esto que hacía? Vale Mejora el manejo ¿Qué tenía la pistola? La mira láser Y la automática Ay, pero esto no se lo puedo poner Vale Pues ese mod de momento Lo guardamos Pegamento Yo no sé por qué lo tengo ahí No me interesa Voy a poner aquí El agua Ponte esto Así A ver ¿Te da latas esto O ya no te da latas? Mejor 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 así Voy a ver si le puedo comprar 23 de hierro forjado No sé si va a tener Mira, hierro forjado 23 He dicho que le tengo que pillar Me he quedado Arruinado Me he quedado Arruinado Me he quedado Pero me voy a hacer un pedazo de bate Que se va a cargar Toda la pepa Se va a cagar Y ahora Bate de béisbol Fabricar Y ahora Modificar Le voy a quitar esto No es lo mejor Pero prefiero equipárselo al bate Hola, buenas tardes En el capítulo de hoy La zombie Me va a dar un poquito de experiencia No, no, no ¿Cómo que ni? Mira, logro Mata 500 zombies Manda el logro ahora Misión aceptada Deja los que vayan saliendo Para afuera Anda, mira Puedo Revisar eso también ¡Uy, va! Va a ser últimas bajas A palo Últimas bajas ¿Cómo va el bate? 20 segundos O sea, está a puntito A puntito De caramelo Estoy escuchando a alguien Pero no sé si está afuera Creo que sí La chula este El que ha chondeo Hola señora Es experiencia ¿Muerta? Sí Vamos, vamos Señor Toma 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 Uy Muerto ¿Cómo va el bate? Ahí estamos Modificar Le vamos a poner esta movida Y ¡Pum! Y esto Desguazar Este sí que mete Buenas opciones El bate ¡Oh! Este sí que mete Buenas leches Agua turbia Agua returbia Boludo ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Más pegamento Que viene bien Plomo Que si tengo que tirarlo Pues lo tiraré Ahí va no ¡Ay! Ya se me ha curado ¡Bien! Bien, bien Menos mal Más pegamento Un sandwich Que estoy por comérmelo ¿Me la juego? Mira, va Juegatela ¿Hay perro? ¿Eso es un perro? ¿Eso que hay ahí? Creo que sí ¡Al ataque! ¡Mira, mira, mira! ¡Al ataque! ¡Al ataque! A ver ¿Eso es un perro? ¿Qué coño es eso de ahí? No lo sé ¡Eso perro! ¡De mierda! ¿Vas a subir o no? No sube el mierda ¡Ven, ven! ¡Venite! ¡Se reviento a batazos! ¡Hijoputa! ¡Me hago caca! ¡Hondo! ¡Hondo! A ver, a ver ¡Qué pedazo de puerta, ¿no? Bueno ¡Oh! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en su madre! ¡Me meto un batazo! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay! ¡Hala! ¡Despejado! ¡Y no hay nada más aquí abajo! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Un poco triste Pero bueno Vamos, dale, dale ahí, dale Pista de arregladillas ¡Joder! Se cae todo Tenemos debates Pero esta ya la tengo Con lo cual, para vender Misiones De 9 milímetros Bueno Para recargar la pistolita ¡Oh! ¡Un manillar Para la bici! ¡Pero qué huevos! Se cae todo, tío ¿Aquí arriba hay algo? ¿Secretín? No ¿Y esta basura? ¿Qué mierdas tiene? Bueno Vamos a ir a ver a... Ahí va A rec Vamos, sal Salite Ahora sí puedo correr Coño Estoy yendo ¡Qué pedazo de bate! Dios mío Bendito A ver si me dan un modificador De pinchos O algo de eso Que además son estéticos Se ven tan bien O sea que no está mal Esto que suena Es el cartel, ¿verdad? No me fío de nadie ¿Esto qué es? Mejora la habilidad De fabricación De herramientas De rescate Bueno Me parece a mí Que la bici Me la voy a tener Que fabricar, tío Manda Manda cojones No puedo bajar Sin pegarme la La hostia Ah, que hay alambre De espino No me había fijado ¿Dónde está? Para allá Vamos a verle Mira este ¡Hola! Hola flipao ¡Bone run! Toma La chula esta Mira la chula Toma 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 A tomar por culo Madre mía El bate, tío ¡Oh! Dios Misión completada Amigo ¡Qué mierda me da, tío! ¡Qué mierda! Venga, dame esas 30 balas ¿Tienes algún otro trabajo? Claro 200 metros Venga, vale Espera A ver si te puedo vender algo Te puedo vender Mira Tengo una lanza ¿Te interesa? No le interesa Esto para ti ¿Qué dice? Cállate Esto para ti Costel molotov 15 me da Venga, va Te lo voy a vender ¿Qué dice este? Debe ser el hijoputa más grande Que nunca me he encontrado Pero bueno ¿De qué coño vas tú? ¿De qué coño vas tú? Muchas gracias Ven, amigo Tú eres experiencia para mi cuerpo Madre de Dios De un batazo, tío Tiene que haber alguna entrada Ah, bueno Tengo que aceptar la misión Claro A ver ¿Qué tienes para mí? Papel Que te lo puedes meter Pues bueno En el orto Tenemos Bueno ¿Quién? ¿Quién viene? A ver ¿Quién viene? Que yo lo vea Señora Hija de Sí, hombre Claro Ahora mismo ¿Y qué más? Cuéntame más Quiero saber más cosas de ti Tela Tan putas mierdas La verdad Debería subirme algo de De luteo Debería también Subir algo de eso Tela De mierda Anda Con que estás aquí ¿Eh? Hala Es el objetivo ¿Qué pasa? ¿Por qué me sale Ahí una interrogación En color rojo? Uy, esto Qué mala pinta No ¡Qué coño! Corre, corre Sal, sal, sal Sal Que vienen los cabrones Tío No sé cómo los he esquivado Demasiado bien Me ha salido eso Yo creo Uno menos Dos menos Los pares De las movidas ¿Tienen más? Qué flipao Pero qué pedazo De flipao Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Cositas Toma cositas Uy, ya decía yo Aquí Toma Patazo doble Cos de puta Uno menos Aquí van dos Mira, bates Pitas pa' vender Y demás ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? Vamos Dale, dale Ahí Más de medicinas Otro más Otro más de medicinas Bloquea este médico Uno Bocados de fortaleza Vale No se lo cará Pero vale Unas cositas Llevo unas cuantas Pa' vender También, eh Unas cuantas cositas A ver Esto no lo he luteado Anda, una pepita De oro Mira tú que bien Pa' venderla Yo creo que en esta habitación Bueno, podría intentar Subirme ahí A ver Ojo Mira lo que tenéis aquí guardado Eh, cabrones Que calladitos Lo teníais Bolsa de armas Onda Una escopeta De tubería ¿Y esto qué? Mejora la fabricación De armas De armas cortas Ya que quiera Hacer la mano Vamos a darle Unos toquecillos A esto Venga Uy, qué dura Y tenemos Un poco mierder La verdad Bueno Mira dónde me lleva eso ¿Qué? Ah, por aquí Por aquí Venga Que me gustaría Llegar a volver A ver si me da tiempo No sé si me dejo Muchas cosas Por aquí ¡Uy! Y ahí abajo Pues igual hay cositas También Aquí Aunque no tiene Mucha pinta ¿Qué es eso de ahí? Ahí hay como una mochila Míralo Meh Más bien poca cosa Vámonos Vámonos O voy tirando al erdro Voy hacia el erdro Mientras ¡Ay, qué susto! No, no me digas Que eres un feral Un feral, eh Toma, feral y medio Sí, sí Que era un feral Sí Mira, mira este Mira este Míralo, míralo Déjale que me vea Déjalo Claro, estoy aquí Delante tuya, eh Toma ¿Qué te pasa, eh, amigo? ¿Qué te pasa? A ver A ver qué me va a dar esto Verás qué puta mierda Me va a dar ¡Anda! ¡Un martillo de oreja! ¡Uy! Y esquema de modificación De la linterna Para el arma O sea, para poderla fabricar Yo, ¿verdad? Vale Me gustaría Mire, y conjunto de revistas Voy a tirar esquisto Vumitinoso de este Voy a tirar Una espora de setas ¿Esto qué hago? ¿Me lo como? No No me lo voy a comer Esto sí me lo podría beber El té rojo Venga, va Dámelo Y el resto me lo llevo Y ahora Es que tengo que Tengo que tirar cosas, tío ¡Adiós! 800 metros Vamos andando para allá Venga, va Desafío Colectar miel Está completo Sí, a ver Mira, mira Pum Pum Luego Comprar artículos Pum Y cosechar miel Ahora eres nivel 10 Y tienes Tres puntos de habilidad Vale Pero es que No me veo seguro Como para mirarlo aquí Los miro aquí mismo Mientras A ver Vamos a ver Me gustaría pillar A ver Lo que te daba ¿Tienes eso? ¿No? 5% Ah, mira Esto es para los vendedores Eso vendría muy bien Pero había uno Que era Saqueador con suerte Este va a ser uno Más 5% de botín El saqueo es un 10% más rápido Vale Cazador de tesoros Me encuentro un 10% más de objetos Eso está muy bien También Debería Es que debería también subirme Un puntito más a esto Hostia Y mula de carga Tres artículos más Puedes llevar Si coges esto Pasa que si luego le pongo los bolsillos Los palos y mazos Son más rápido Hostia Pues voy a pillarle un punto a esto Sí, sí Luego alguno que me cure mejor Este me vendría bien Y el de tripa de hierro A ver Voy a pillarle el factor de curación Un puntito Luego igual le subo Pita palea Ahí va Que viene Oh no Es un feral Toma feral Que viene Que viene la culebra Que viene Toma culebra Espera Tengo que abrir esas revistas Pero luego si acaso Ahí va Putada Puta dinchi Voy a tirar Tres de polímeros Voy a tirar arena Que ya habrá tiempo de hacer A ver Quito sobre todo la carne Es lo que me interesa Es lo que me interesa De la culebra La carne Ala Señora ¿Cómo le va la vida? ¿Ya? Toma Que ganar experiencia Coño ¿Qué? ¿Dónde? 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 Toma culebra Me interesa Me interesa la carne Lo demás Me da un poco igual Ahí ¿Y esto qué tiene? A ver Ya por curiosidad Mira De coche Vale Que viene Que viene Que viene el flipao Lo he fallado Pero Ahí va Señora Lo he fallado Pero él también La señora No La señora no ha fallado La hija de puta De tiraco Muy pronto Va a venir Dios Va a venir Cristo Va a pegar a la tierra Como nunca Visto en tu vida Además que sí El día de juicio Está cerrando ¿Quién es el Mesenjero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¿Qué me das? Joder tío Qué puta mierda Qué puta mierda Pero no me das ¡Anda! ¡Bien! Hostia Me da Una bici Un recolector Un conjunto De comida Uno De modificaciones A distancia O tres libros La bici Hombre Que si quiero la bici Trabajos especiales Abrir rutas comerciales Vale Pero espérate Espérate Mira ¿Ves esta porra? Pa' ti ¿Ves esta lanza? No la quiero Hijo puta Esto pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Y pa' ti ¿Algo más que te pueda yo vender amigo? ¿Esto lo quieres? Bueno Algo Algo ha querido A ver Espérate Esa es un trabajo Mira este A ciento y poco metros Y el trabajo especial Abrir rutas comerciales Hala Que eres un flipao' Vamos a abrir esto Y tenemos Dos de armas cortas Revolver de tubería Tres Dos de cocina Y dos de lanzas Carne cocida Y zumo de yuca Anda Mira tú que bien Lanzas de piedra De calidad Tres Es que Me llamo de culata retráctil Venga va Voy a guardar el nitrato este Tenemos bici Me voy a ir de ruta eh Me voy a ir de ruta De hecho ahí hay una yen Por lo que me ha dicho Pues voy a ir pa' allá Voy a ir pa' allá Hostia Si es que aquí no me cabe Una puta mierda Aquí no me cabe Nasty del plasti ya eh Me gustaría guardar el nitrato ese Pero que me llevo Me ha llevado los cartuchos Y habría que pensar ya Donde hago la base Tío Es que habría que pensarlo ya Voy a meter aquí Ni que sea la lanza Que como no la puedo vender Ahí Jeje La buena bici Me voy a la verga Anda que guapo Vámonos Vámonos Voy a encontrar un crackabook De esos Parte mala Que la bici Te gasta estamina Pero que lo flipas Además ¡Anda! Había una textura ahí Un poco Rarilla eh Desafío Entra al bosque quemado Completado Vale Pues muy bien Aquí estamos llegando Jens Clinic A ver ¿Quién? ¿Quién es nombre de chica? ¿Quién es nombre de mujer? ¿Quién es nombre de mujer? ¿Quién es nombre de mujer? Sí Es una mujer Anda Tía Tía con la Yen ¿Pero qué coño? Madre de mi vida Te prefiero a ti Antes que al Rekt Hola ¿Qué tal? Pues mira Conjunto de revistas ¿Y por qué no? A ver ¿Qué vendes? Joder Es que lo vende todo muy caro Gafas de nerd Estas creo que son buenas Te da más experiencia ¿Eh? Pero tres mil y pico ¡Buah! Te puede dar algo Inter Mira Un bolsillo ¿Se lo pillo? Lo voy a pillar Munición de esta Me interesaría Dos mil y pico Le podría comprar Treinta balitas Las voy a comprar Porque no tengo Mucha munición La verdad Más bien poquita A ver ¿Qué vendes? No tienes Revistas de No Te podría comprar Estas dos Por ejemplo Tiene un matraz ¿Qué es lo que me ofrecía antes? El pavo aquel Tiene dos Ganzúas Pero Carne Agua Agua le podía pillar Esos dos De agua Y yo creo que ya Ayer Que de los demás Si, si Vendré a verte No te rayes Tenemos Revista explosiva Habilidad de fabricación De explosivos Semillas Y armaduras Semillas De vara de oro Y crisantemo Muy bien A ver Guantes primitivos No Mejor las botas ¿Puedo modificar? Si Yo te pongo el bolsillito Oh Ahora Vestir Me sirve Hala Me voy Ay, pero Espérate ¿Tienes misiones, Jen? Elimina la infestación A un kilómetro y pico Y te voy a lutear Todo esto, Jen ¿Cómo lo ves? Es que tienes algo Por aquí A ver Plomo Que Un poco de mierda A ver el coche este Hay un muerto viviente Por fuera, eh Anda, mira Radiador y de todo A ver Calle Pesado Qué pesado Ahora Ahora salgo Y le meto dos hostias A ver Nada Por ahí A ver Esta es tu casa, Jen Pues Anda, mira Tres ganzúas Muy bien Y son de De cuadros Tiene esta mujer Tiro libros Descubre escondites Más raros Y objetos de valor Encuentro un 10% Más de plata Oro Diamantes En los botines Joder Ya que está ahí Que gratis Eh A ver La receta del bolsillo Que ya la tengo Pero bueno Estoy un poquito Looteando todo esto Mira Más libros Tenemos Fabricación de herramientas De rescate Y armaduras Joder Con las armaduras Hijo de putinia Tidia Tenemos Fabricación de arcos Meh Eh, mira Te traigo esto Y sé que te va a gustar ¿Quieres carbón? Sí ¿Quieres un sandwich? No ¿Papel? No ¿Quieres Una bolsa de sangre? ¿Quieres carne podrida? ¿Pastes de lanza? ¿Qué más? Y ya está ¿Quieres plomo? ¿Quieres gasolina? No All right Adiós Una casa aquí En mitad de la nada La residencia de Harrison Vale Pues espérate Tenemos Para caer rueda Como un profesional Reducción De un 25% De la probabilidad De un incendio Ay, mira Y si lo cojo Y ahora activo esto Creo que vuelve a haber algo ¿Eh? Velocidad de ataque Con hacha Vale ¿Lo juegas en Steam? Claro Me costó Creo que me costó 3 euros El juego Míralo El chulo este Encuentra suministros Mira Otra de coches Para poder hacer La moto buena En algún momento Basura Está abierto ¿Hola? ¿Hay alguien? Claro que hay alguien Lo que hubiese extrañado Es que no hubiese habido nadie Ah, estás en oculto ¿Ah, sí? ¿No? Manos a la forja Pues no lo sabía eso ¿Eh? ¿En qué momento Estaba en oculto? Ahora Ahora lo cambiaré No me llegas a decir Nánime entero Vamos Madre Pero ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Espera, hombre Cuidado 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 ¿Eh? ¿Alguien más por aquí Por la zona? ¿Hola? No hay nadie por alrededor Qué raro Rarete Vamos para dentro De la choza Por algún lado Se podrá entrar Anda que no se nota Lo del parkour Tío Uf Que si se nota Ya ves ¿Por aquí? No Aquí sí Qué putas mierdas Venga ya Toma Batazo en toda la boca Por arriba no viene nadie Hostias Por arriba no Pero por detrás sí Mira las físicas Que tienen los pechos Me han puesto tetas Con físicas Qué coño Tremendos pechotes Por cierto Agua returbia Vale ¿Hola? ¿Alguien? ¿Ahora? Mira sus tetas Pambuleantes Son zombies Sería necrofilia ¿Sí? Pues mírala Está en posición Está en posición De ataque Manda unos cogollos De marihuana ¿Qué pasa? ¿What? ¿Dónde vas señora? Ahí va Toma Flipao Muere Libros Tenemos Fabricación de escopetas Vale ¡Cuidado! Pues nos quedamos Sin el canal No hombre No No existe la zombie No, no te preocupes No peligra su cuerpo Ni el mío Tampoco Uy No peligra su cuerpo Ni el mío Podría haber Cajas fuertes Pero de momento Detrás de los cuadros Estos No he llegado a haber Ni una caja fuerte Ni una A ver Carrito Un sanguí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Muertos los dos? Ah, no ¡Qué duro! Coño ¿Y qué hay aquí? ¿Qué nena? ¿Onto? Toma Toma Golpisa Hijo puta ¿Quién sigue? Eso era para abrir ahí Sin más A ver ¿Qué tenemos? Tenemos Putas mierdas Y más Y bueno Agua La castaña Pilonga Jodas Yo creo que hay que subir ya Creo que hay que subir Sí, hay que subir ya Pues venga, subamos Hay uno por ahí arriba Que es muy pesado Y no se calla No se calla Ni así lo maten Vaya ¿Eso qué te creías? Que no te iba a ver O algo ¿Eso te creías? Hola Señor trajeado Mira, de rifles A luego poder hacer Un pedazo de rifle De francotiradite Vaya Eso mismo Hijo de Hijo de la gran peronita Míralo, eh Anda y me da Pero bueno Morir Cabrones Hostias Me cago en la madre Que Lo parió Cojones Hostia puta, eh La bici Puedo meter cosas Pero No sé Cuántas Vale Ya sé dónde está esto Hmm ¿Y qué tiro? Tiro Ocho de papel Hala Pillao Para ir a ver a la Yen De momento Dijo Sí, de momento Estoy desesperado Pero hasta ese punto Yo creo que no llego Vamos De momento Uy ¿Cómo corre el hijoputa ese? Mira el trajeado Toma Espérate Ahora ¿Qué tiro? Tiro O me tomo esto Venga va Muy rico Hay más zombies, eh Aquí hay unas cajitas La castaña Anda, mira Modificador de combustión Francotirador Las armas causan un 10% O más de daño Con mirillas Vale Me sirve Voy a tirar estos 6 de plomo Me voy a llevar Me voy a comer esto Y ahora Modificar Y le ponemos esto Ahí, ahí Ahí me gusta Vamos Esta revista De herramientas De reparación Voy a investigar esto Y creo que me voy a ir Luego se hace Tarde A ver Létela Y coge Eso ¿Qué tenemos aquí? Espera Espera Es que no me cabe nada Aquí Anda, otra pistola Ni que sea la puedo vender Tira esto No hay caja fuerte Qué raro, tío En ningún lado Hay caja fuerte ¿Habrá zona de arriba Con cositas o no? Yo creo que no, eh Yo creo que ático como tal Aquí no hay Lo que me sorprende es eso Que no haya una caja fuerte Eso sí Sí me sorprende No te la paga muy cara Te da 4 por ella Vale Vámonos Venga, va No hay ni ático Ni sótano Parece No hay No hay ni ático No hay ni ático Que no hay بد Gracias.